La Guardia Civil ha detenido a los presuntos furtivos que abatieron ilegalmente a un ciervo en un coto de Alburquerque. La Guardia Civil imputó a dos vecinos de Sevilla de 37 y 46 años de edad como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna. Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el coto de caza Rincón Alto de Azagala, del término de Alburquerque, cuando la Guardia Civil es alertada por el responsable del coto por la captura furtiva de un ciervo. Ahora los imputados fueron sorprendidos a plena luz del día tras abatir una pieza de caza que abandonaron dándose a la fuga con un vehículo todoterreno. La Guardia Civil, con la información obtenida, montó servicio especial en las vías de comunicación para la interceptación del todoterreno, preferentemente con dirección a la localidad de residencia del titular del vehículo fugado. Hecho que se consigue dos horas después, al interceptar y detener a los ocupantes del todoterreno en la carretera nacional 630, dentro del término municipal de Monesterio. En el momento de su detención se les intervinieron en el interior del vehículo dos escopetas y un rifle con mira telescópica, con el que presuntamente abatieron la pieza. En estos momentos la pieza ha sido donada a un centro benéfico.